Hola a todos, yo soy Dios Vestivo y hoy estamos en un nuevo capítulo de... Vale, de Dios de la Jumbla. Y bueno, si te quitas de ahí, puedo salir. Aquí estamos jugando. ¡Eh! Se me ha olvidado. Mi cuchillo. Mi cuchillo. Mi cuchillo. Este es nuestro cuchillo. Pasa esto. ¡Pasa esto! ¡Voy a estar al árbol! ¡Me cago en...! ¡Bien! Mira, este es mi cuchillo. ¡Hala! Ya me ha llenado la cámara. ¡Aguanta! Bueno, yo ya estoy picando. Voy a talar. ¿Vamos, eh? No, ni un rato que me dio. ¿Sí? ¿Tú? No. Venga, ya ahora seguimos. Bueno, ya... Nos hemos dado cuenta de que eso era un poco difícil talarlo. Y vamos a talar ese árbol. Que ya... Lo hemos tirado. Bueno, lo he tirado. Bueno, lo han tirado con una máquina. No. Lo he tirado. ¡Vamos, mete! Así, mira, así lo vas a hacer, tío. ¡Hala! 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 ¡Que me va de a mí! ¡Hala! 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 ¡Que me va a salir como te doy la vuelta! No, no, tonto, que al final sale, Rubén. ¡Que al final sale! ¡Que no se te ve disparado! ¡Hala! ¡Joder! ¡Hala! A ver si nos construimos una casa. ¡Uy! Bueno, ya tenemos aquí la rama de Chapalo. Le ha costado unos dos días al cortador. ¡Que vuelve a venir, tío! Sí, claro, tú cómo no has hecho nada. Ya nos vamos a construir una casa. Bueno, este es el basurero que no hemos construido. ¡Deja de talar! Tienes que... Ahora que lo estoy ya terminando para mí. A ver, como gira la cámara, va a salir. Así que... Pues algo. A ver, Rubén. Me voy, ¿eh? Ahí están las chapas que hemos usado para construirlo. Después de una semana. Y ese sigue con el H ahí, dándole corte. Que tienes que salir en todos los sitios. Ya ves. ¿Qué es el paso que lo he hecho yo, tío? Vamos a dar un camino, ¿no? Bueno, ahora seguimos. Aquí ya hemos hecho un banco. ¡Ay! ¿Qué caso? Ahí está nuestro super banco y el asiento. Aquí ya las tutes ciertas y ya está. Sí, qué gracioso. ¡Anda! Como no has hecho tú nada, tú no lo sita y viento. ¡Ay, qué mal he hecho está ahí! Este es nuestro super nido de pájaros, que luego no los comemos. No, allí también tenemos otros pocos, pero eso también ya lo mejor he hecho que esto. Esto está hecho con coches y una tapa de madera. A ver, vamos a enseñar que hemos hecho esta portería para el fútbol. Mero, casa de tú. Bueno, aquí veis la portería. No se verá bien. No se verá bien. Sí, lo hemos hecho. Como hemos hecho un agujero de unos dos metros cuadrados, hemos clavado un caldo aquí y con una cuerda de pantalos y si fuese el alquero. Esta es nuestra trampa de gato, que el del hacha ahora no está aquí para decirnos cómo la he hecho. ¡No, venga! Bueno, esto es una caja solo. Lo de la trampa de gato está aquí detrás mía. A ver si la terminas, que es que... Mira, esta es la trampa. Tenemos aquí que está por si pican ahí. A ver, tú, vení para atrás. La lata tendréis que llenar de comida. La lata de comida y os esconderéis. Cuando veáis un gato que está dentro de la caja, totalmente metido y comiendo, tiráis y se queda enganchado. Y ahora venimos aquí y hacemos... ¡GATOS! Párate, párate. Cogemos el martillo que tenemos aquí y hacemos... ¡WOOOOOO! Pues bueno, hasta aquí este vídeo de... Dios de la jungla. Donde enseñamos una trampa de gato, un vertedero. Un asiento. Un asiento. ¿Cómo lo tomamos? Joder, la tala, la portería. Y... bueno. Y el nido. Y el nido. Rubén, se te oye. ¿Ya lo estoy pasando? Y esta es la mejor flor. Porque con esto alimentamos a una tribu de 20.000 personas. Pero... Adiós y hasta el siguiente vídeo. Nadie tiene nada, ¿no? Bueno, adiós. Que yo, si no, me enrollo mucho. Adiós. Y... ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten!